9 y 46 minutos de la mañana, seguimos en Desayunos Informales cuando damos paso a la próxima entrevista. Sí, a principio de este mes la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad Marina, Soco Bioma, liberó 12 pingüinos en una playa de Maldonado, que habían sido justamente rehabilitados en su centro de rescate, que lo tienen en Solanas. La ONG funciona desde 2006, se encarga de rescatar animales silvestres, nativos que necesitan ayuda, los pingüinos son unos, pero hay otras especies. Para charlar de lo que realizan, muchos habrán visto la imagen de estos pingüinos liberados en las redes sociales. Vamos a charlar con Giuseppe Erradice y Lourdes Casas de Soco Bioma, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidas. Fue muy gracioso ver a esos 12 pingüinos caminando hacia el mar y volviendo a ser libres. Entonces, cuéntanos la historia de dónde los habían rescatado y cuál es la tarea que realizan con estos animales. Los pingüinos ingresaron algunos en febrero como animales juveniles y estuvieron todo este tiempo recuperándose, la mayoría con anemia, bajo peso o parasitosis. Y cuando llegaron a las condiciones adecuadas de peso, sanidad, o sea, estado de salud correctas. Y las condiciones climáticas, además, fueron las que convenían, fueron liberados. ¿Cuánto tiempo demora recuperar a un pingüino que llegara a esas condiciones? Un proceso largo. De todos los animales que recuperamos son los que más exigencias tienen. Entonces, nos puede llevar de dos a seis meses, es mucho. ¿Ustedes se dedican, presentan a la sociedad a la gente que no los conoce? Nosotros somos una organización no gubernamental que funcionamos en Maldonado, pero recibimos animales de todo el país, animales silvestres nativos, para recuperarlos y retornarlos a la naturaleza. Además de pingüinos, ¿con qué otros animales trabajan? Por nuestra ubicación, la mayoría son animales marinos, pero también recibimos de monte. Entonces, dentro de los marinos, obviamente lobos, aves marinas, costeras, petreles, albatros, gaviotas. Y de monte, zorros, zorrillos, bueno, muchísimas rapaces y comadrejas que vienen muchísimas de Montevideo. ¿De Montevideo vienen las comadrejas? ¿Que la gente las caza y no las quiere matar y se las da a ustedes, digamos? No, aunque esa situación sí puede darse, pero en realidad son animales que son atropellados acá, en la zona del Prado principalmente, que es un lugar donde... ¿Hay muchas? Hay muchas, porque hay árboles y las condiciones de ambiente dan para ellas. Y bueno, las personas cada vez están teniendo como más conciencia sobre su existencia y la importancia ecológica que desempeñan. Y se fijan en la bolsita, que es un marsupio que tienen ahí, que es el único marsupial de América del Sur, como los canguros de Australia. Exacto, nuestros parientes de los canguros. Sí, y bueno, nosotros hacemos nuestro mayor intento para recuperarlas dependiendo de la edad con que ingresen. Pero bueno, de Montevideo ingresan una cantidad enorme, por ejemplo, de comadrejas. Ahí estamos viendo a los pingüinos entrar en qué plata fue que hicieron esta devolución. En la 10 de la mansa. En la 10 de la mansa. Había muchísima gente mirando. ¿Los pingüinos habían llegado todos juntos? No, todos separados, digamos. Todos separados, sí. ¿Y es habitual que arriben a las costas uruguayas así pingüinos de estas características? Sí, todos los años en su migración, la mayoría son juveniles, varan en costas nuestras. Y el número varía, pero hemos llegado, bueno, en situaciones extremas a reinsertar cerca de 200 pingüinos de magallanes, pero eso fue a causa de derrames de petróleo. Claro. En este caso son animales flacos por carencia de alimento en el mar. Cuando llegan aquí a esta parte, a las costas uruguayas, ¿es porque en general tienen algún problema? Sí, totalmente. Si no, ellos hacen toda su migración en el agua. Se desvían, digamos, hasta llegar a nuestras costas. Se desvían porque sienten frío, están con hambre, débiles y sienten refugio en la playa y, bueno, ahí es que necesitan asistencia. ¿Y cuántos son ustedes para hacer todo este trabajo? No somos tantos como la gente se imagina. Nuestro grupo activo en torno de 20 personas. ¿20 que están todos los días trabajando? No, todos los días 3. Son dos de esos 3, son dos de esos 3. Hoy quieren dar, ¿quién quedó allá? No, ya volvemos. ¿Cómo se financian? Con la gente. Con donaciones. Con donaciones. Las personas se han involucrado de una manera increíble en nuestra actividad. En realidad, el compromiso se siente cada vez más y es súper lindo ver cómo la gente se involucra con la fauna, la fauna libre y la conservación. Y es gracias a ellos que podemos hacer esto. Yo sé que si hoy, en este momento, fuéramos hacia allá, ¿qué encontraríamos? ¿Qué animales tienen hoy? Hoy en día tenemos, bueno, lobo marino tenemos, están en la piscina. Tenemos dos petreles. Tenemos, bueno, rapaces también tenemos. Y, bueno, nuestra residente, Clota, también está ahí. ¿Clota? Clota es una gaviota cocinera pobre que la amputaron el ala y la tenían en cautiverio y tal, la entregaron y tal, vive con nosotros. O sea, tiene un ala sola. Ahí está. Entonces no se puede ir y ya está. Con ella se quedaron. Clota es la cuarta integrante fija. No, Clota es la que quedó, eran tres. La otra es la que quedó. Claro. Clota y guardiando el resto. Hablabas de que muchos de los pingüinos que vienen hasta acá, en realidad tienen problemas de alimentación. Eso que es falta de pesca en la zona, es un fenómeno nuevo que se está dando. ¿Qué es concretamente lo que ocurre? Es una situación que está en aumento. El recurso o los peces en el mar están escaseando. Lo vemos tanto para los pingüinos como también para los lobos marinos. Y, bueno, la otra causa principal por la que ingresan es el enmallamiento. Quedan atrapados en las redes, entonces se lastiman el cuerpo o se mueren ahogados y no llegan. Y la contaminación por plástico. Son las tres causas principales por las que están ingresando los pingüinos. ¿La disminución de los peces tiene que ver con la pesca? ¿Tiene que ver con la contaminación? ¿Con las dos cosas? Pensamos que con las dos cosas, pero con el uso excesivo del recurso pesquero. No pensamos jamás en la pesca cercana, o sea, la artesanal, sino en otro tipo de buque que se está llevando todo. ¿La tarea para recuperar un pingüino va a ser muy distinta a recuperar un zorro, por ejemplo, animales completamente distintos? ¿Tienen especialistas en cada una de estas tareas? Aún no. Aún no. Yo soy veterinaria y hace, bueno, muchísimos años que venimos investigando y estudiando cada especie y sus características. Y eso nos ha llevado a tratar de perfeccionar los protocolos y que cada animal reciba lo que necesita. ¿Y eso es la veterinaria del equipo? Por ahora, sí. Así que tenés que adecuar a lo que se necesita. A todo, sí. Hay que tener mucha investigación, estudiar todo el tiempo, porque todo cambia. Las condiciones ambientales están cambiando realmente muchísimo todo el tiempo. Entonces se exige estar ahí. En realidad, estudios de laboratorio, trabajar con facultad de ciencias, con facultad de veterinaria, para tratar de llegar a diagnósticos. ¿Y cuál es el animal más raro? No raro por sus características individuales, pero la especie que más lo sorprendió tener que recuperar que les haya llegado. A mí, en lo personal, porque siempre dije que nunca lo había tenido tan cerca, a los buitres. Pero sé que no es una especie rara. Pero para nosotros fue el primer animal que ingresó, un buitre que ingresó. Fue el primero. ¿Quién les acercó un buitre? ¿Perdón? ¿Quién les acercó un buitre, digo? Lo encontraron en la ruta atropellado en Rocha y una persona tuvo súper coraje y lo ayudó, y bueno, ingresó, se recuperó, estaba golpeado nada más. Pero fue una experiencia súper linda trabajar con un ave de ese porte. Son realmente muy grandes, pero muy pacíficos. Y hablando de la gente, ¿no? Que es la que rima. Giuseppe, ¿vos ves algún cambio en el comportamiento de las personas con respecto al cuidado de los animales y justamente a llevarlos a ustedes para poder recuperarlos? Sí, claro. La gente se está involucrando cada vez más y sobre todo tirando al lado del animal libre de que vuelva a la naturaleza. Y son, en el celular de Socovioma es constantemente llamado, mucha gente se preocupa por un lobo, por un pingüino, y bueno, ahí nosotros procedemos o a educar a la persona o a ingresar al animal al centro. Ahí está, reciben todo el tiempo llamados hola, hay un animal acá, ¿y ahí cómo hacen? Porque me imagino que no pueden ir todo el tiempo a buscar a los animales. No, es imposible cuidar toda la costa. Pero bueno, creo que entre todos podemos formar un equipo y monitorear la costa y ver cuándo es que se necesita un animal ayuda y cuándo no. Porque la verdad es que nosotros vivimos frente a la isla de lobos, una de las colonias más grandes de lobos que hay. Entonces es común que los lobos aparezcan en la costa. Pero muchas veces el loco lo que quiere es descansar, estar tomándonos tranquilos. Y ahí cuando la gente lo molesta o nos llama y lo empiezan a tirar al agua y él lo único que quiere es descansar un rato. Y ahí tenemos que educar a la persona para explicarle que no necesita ayuda, que está descansando, que mantiene la distancia y que él descanse tranquilo que después vuelve su camino. Bien. La gente que quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Por nuestro número de WhatsApp, que es 092-727-317. Ahí están todo el tiempo pendientes. Y allá van. Así es. Ahí tenemos en el Zócolado Más las formas de colaborar con Fesbor, que como decíamos, se financian con la colaboración de la gente. Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la tarea a Giuseppe Radice, que habló poco, y Lourdes Casas, que me te interesa, habla mucho más. Soy un lorito. Bueno, muchas gracias y suerte en la tarea. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros.